¿Quién quiere preguntarle sobre esta disposición del gobierno dominicano en que se impulsa un diálogo en Haití para poder viabilizar que allí se retorne a la normalidad? Creo que es prudente, creo que se debió hacer antes. Haití tiene mucho tiempo que lleva el camino que ha llevado, que mira hasta donde llega a matar a un presidente de la república, algo muy grave. Tenemos varios países con el caso de Haití que creo que se debe tener un diálogo permanente para poder llegar a estos países. Que los ciudadanos puedan vivir mejor en tranquilidad. Usted conoce el caso de Venezuela, usted conoce varios casos en la región que tenemos, de países que vienen en descomposición, que hay que ayudarle a toda la comunidad internacional a poderlo llevar a un régimen que puedan tener la paz para los ciudadanos. ¿Usted está de acuerdo que la República Dominicana ha dado la situación en esta BNC? ¿Se preste como escenario para ese diálogo que la parte de acá, inclusive con la migración de la comunidad internacional? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos que ser los primeros a estar dispuestos a compartir la frontera con Haití para buscar la paz para los ciudadanos haitianos. Gracias. 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 Gracias.